...cuenta, para la trecesta, mil doscientos centímetros de listo, en su cumpleaños, en su cumpleaños, en su cumpleaños, en su cumpleaños... ...cuenta, para la trecesta, en su cumpleaños, 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 en su cum En la segunda ubicación lo muevo, en la tercera colocación lo viene haciendo al guión Kim Kim Kim, en la cuarta lo hace Valian, en la quinta colocación a corta diferencia Leonel a su costado, bien expectante, nunca vio con ejemplares lenta, cierra los tegueras en la bondero, los que se esperan tomado contacto con el codo, imponente Gora al filé, no va a sacar ventaja, se renebó con la izquierda pesada, en la tercera ubicación lo viene haciendo al guión Kim Kim Kim, en la cuarta se encuentra Leonel, contra lo hace Valian y el ejemplar glenta, lo hace que cada recorren, Meta del último codo, ya los participantes van a tomar contacto con el tiro, directo a final, 400 metros que no se va a borrar Lico, Silen, siempre Silen, en la segunda colocación lo hace Lemus, en la tercera colocación, más afuera, trapezo sin quien, 300 metros finales, Silen en la vanguardia, por fuera se prende Lemus, más afuera, trapezo sin quien, por el lado de Héctor de Rapido se prende Glenda, 750 metros finales, Lemus en la vanguardia, por dentro va a su silen, más afuera sin quien, 100 metros finales, en la vanguardia, por dentro va a su silen, por fuera, trapezo sin quien, más afuera se valian, poco más de Belico, Lemus, Silen, sin quien, más afuera, valian, poco más de Belico, vuelve a la paga, la número 5, por ahora se va, el paga número 5, 3, 4, 1, 2, 3, 7, el vanguardia del fútbol. ¡Gracias!